Vamos a hablar a continuación de rugby. Antony Petrovic se prepara para un nuevo desafío internacional, en este caso en el rugby de Inglaterra. El seleccionado chileno también se manifestó expectante por lo que será el enfrentamiento de los cóndores ante los Maurio Blacks en noviembre. Y por supuesto espera que en un futuro se pueda cristalizar el proyecto de tener un equipo franquiciado profesional en nuestro país. Aquí tenemos los detalles en la siguiente nota. Nuevo desafío para Antony Petrovic. El tercero de la línea chileno está a puertas de comenzar su aventura en el rugby inglés, donde defenderá los colores de Rotterdam Titans de la división National League One. Será el cuarto club en el exterior del ex hombre de Cops y seleccionado nacional. Tenía una temporada buena en Portugal y firmé para ir a jugar a Inglaterra en Rotterdam Titans. Es un equipo de segunda edición que acaba de bajar a la tercera edición que es National One. Así que nada, parto en dos semanas y vayamos a instalar. Sé mi profesional, por causa que bajaron a la tercera edición es un poco más distinto, entonces voy a tener que jugar y trabajar también. Petrovic llega con el respaldo de su buen desempeño en la académica Coimbra de Portugal, donde obtuvo la Copa de la Liga, pero el salto a Europa no fue fácil. El 2015 España solo pudo sumar dos meses en Guernica Taldea, antes de que él y la institución vasca decidieran poner fin al contrato. Como todos saben, la cosa no es fácil. Partí a España primero, después de estar en Nueva Zelanda un año. Y bueno, la movida no fue del todo buena, no me ayudaron mucho, estaba un poco solo. Y nada, pues volví para acá y ahí a partir, no, así que ahora estoy andando todo bien, así que no hay problema. El espigado forward viaja nuevamente a Europa, pero manteniendo siempre una mirada puesta en el rugby nacional. Ya está oficializado el partido en tema de Oriol Blacks y los cóndores, y está dispuesto a colaborar con su esfuerzo al desafío de noviembre. Sí, la verdad me sorprendió un poquito cuando empezó a salir todas las noticias. Nada, lo encuentro histórico, ojalá que se me den las cosas para poder venir a jugar y representar al país contra prácticamente los mejores, los Blacks. También en Forward se mantiene expectante por la posible creación de un torneo de franquicias profesional que incluirá a un equipo chileno en 2020, que se estará abierto a firmar un eventual contrato profesional en Chile, aún está a la espera de que la noticia se concrete. Claro que sí, pero la verdad es que me mantengo un poco expectante a ver todos esos temas, a ver lo que pasa, porque bueno, todos saben que sería un sueño jugar acá profesionalmente en Chile, pero hasta que pase me mantengo fuera. Anton Petrovich emprende un nuevo sueño esta vez en Inglaterra, esperando dejar como siempre muy en alto el nombre del rugby chileno.